...de la cordillera, aunque no haya luna llena... Qué estirpe la de los nuestros, qué dignidad, qué valentía, qué heroísmo. Pero, ambos, enfrentados a la muerte, fueron capaces de demostrar la inmensa humanidad de nuestra causa. La inmensa humanidad que defiende la vida, que cree en la vida y en la dignidad del hombre. Esos eran nuestros compañeros y compañeras. Por eso los persiguieron, por eso los asesinaron, les hicieron desaparecer. Quisieron arrancar nuestra esperanza de vida de raíz. Pero su legado y su fuerza nos acompañan siempre. Serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento. Pero eso no me desvela, sino la luz que despierta. En nuestro país no hay voluntad política. En ningún gobierno de los que ha habido hasta ahora, ha habido la voluntad política necesaria para poder juzgar verdaderamente a los responsables. Hasta ahora, hemos sido testigos de medidas pequeñas, de medidas parche. Pero ahí están, las Fuerzas Armadas, con su pacto de silencio. Donde muchos cómplices, militares y civiles de la dictadura militar, todavía se oponen y se rehúsan a decir la verdad. Esa verdad que tanto esperamos, no solo por quedarnos tranquilos con nuestra conciencia, sino que porque esa verdad nos va a permitir saber dónde están muchos de los que hoy día declaramos como desaparecidos. Esas son parte de las cosas que necesitamos transformar en Chile. Y le hacemos un llamado directo. Y como lo dijo la compañera Lorena, un emplazamiento a un gobierno del cual muchos de nosotros probablemente nos sentimos parte. Pero que al menos en este punto, hasta ahora, hay que decirlo también, no ha tomado decisiones. Y lo emplazamos a que las tome, porque no podemos terminar estos cuatro años sin que Punta Peuco sea cerrado definitivamente. Y sin que los culpables tengan la justicia que se merece. Y sin que en nuestro país las víctimas de la dictadura sean reconocidos y sean respetados tal como se merecen.